Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dios de mi vida, España está en la final de la Eurocopa. España estará en la final de la Eurocopa y, señoras y señores, no es porque sea poco esperado, que lo es, no es porque sin ser seguramente la mejor selección nombre por nombre, que tampoco, sino por cómo juega esta selección, lo claro que tiene todo lo que tiene que hacer y qué futbolistas tenemos. Y, amigos, de rebote, ¿qué futbolistas tenemos en el Barça? El gol de la Minyamal de hoy es absolutamente surrealista. Quiero recordar que tiene 16 años. 16 años tiene la Minyamal Narrago y Ivana. 16 años y hoy en la cara de Rabiot, que se le había reído en la previa, lo ha roto y le ha metido a la escuadra, el balón con la zurda, a Mike Mayan. La Minyamal guía a España en un partido descomunal, descomunal, de la joven joya del Barça, a la final de la Eurocopa. Esperamos rival y os digo una cosa, viendo lo de hoy, no le tengo miedo al futuro. Hablando de clubes, pero tampoco hablando de la Eurocopa. No temo a ningún equipo, a ninguno. Vamos al lío, venga. Bien, se nos está dando esta Eurocopa. Gracias a Winamac, como siempre, por estar todo este mes con nosotros, apoyándonos hasta que termine esta Eurocopa, ofreciendo un montón de ofertas y promos en su página web, a través del enlace que te dejo en la descripción. Bonos interesantes y un montón de cosas que puedes ir acumulando, además de ofertas acumulativas, como, por ejemplo, el bono de GOAT o también algún que otro bono que te ofrece el 150% de tu depósito en Freebits. Aprovecha todas las ofertas que te dejo en la descripción porque son acumulables. Y no olvides utilizar nuestro código MQP10. Aprovecha ahora y acompáñanos en esta Eurocopa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Con este soberano golazo, fijaos que antes que entrara, ya estaba la Minyamal celebrándolo. Con este soberano golazo, la Minyamal escribía su nombre una vez más en los anales de la historia. En la cara de Rabiot, alguien que se había reído de él al principio, diciendo que, bueno, que tenía que hacer algo más, que era un simple crío y tal, pues ha demostrado que ni con la todopoderosa Francia de Kylian Mbappé, que os digo algo, me paro un momento para hablar de los clubes aquí, no le tengo miedo a nadie. Si el Barça ficha a Nico Williams, teniendo al otro lavado, a la Minyamal culés, hacedme caso, no hay que tenerle miedo a nadie, a nadie. Mbappé es muy bueno, pero contra más partidos veo de Mbappé, más seguro estoy de que no estamos hablando del nuevo Messi, no. Tremendo jugador, pero lo que tenemos en casa no tiene nombre. Con este golazo, como os digo, absolutamente descomunal, la Minyamal metía a España en la final y posteriormente se iba a la cámara y le decía a Rabiot, habla ahora, habla ahora. Porque sí, amigos, se le ha ido la boca a Rabiot, como se le ha ido a otros tantos, como se le fue en su día con Leo Messi. Cuando tienes un talento de la envergadura de la Minyamal, de lo puro que es, de lo que realmente estás viendo, lo mejor que puedes hacer es callarte y disfrutar. Callarte y disfrutar. Porque, amigos, lo que ha hecho hoy la Minyamal, que es absolutamente muy bestia, no lo está haciendo en un partido de cuartos, no lo está haciendo, no, no, lo está haciendo en unas semifinales, en unas semifinales de la Eurocopa con 16 años liderando a toda una selección española. ¿Sabéis qué pasa? Que el fútbol siempre habla más alto que las palabras. Siempre se ha dicho eso. Y por eso la Minyamal hoy le ha cerrado a la bocota a Adrienne Raviot, que nunca jugará en el Barça, que nunca jugará en el Barça, pero que, además de eso, también se acordará de la Minyamal toda su auténtica vida. Es una absoluta burrada y barbaridad lo que estamos viviendo. España entera rendida a la joya del Barça y no sabemos lo que tenemos. España entera rendida a la joya del Barça. Amigos, esta España tiene muy buena pinta. Talento joven, gente con muchas ganas de hacer cosas, un grupo muy unido, un seleccionador que sin ser el mejor entrenador, porque no lo es seguramente, es un tipo que ha sabido unir al grupo, hacer lo que tiene que hacer, tocar cada tecla, lo hablaba ahora con mi hermano, no buscar inventos, no buscar grandes titulares, relumbrones, no, sencillamente hacer su trabajo y seguir hacia adelante y por eso muchos también, pues, hemos tenido que rectificar en cuanto a nuestro seleccionador que ha demostrado y lo está haciendo ahora también, ojalá y sea también ganando el título, está demostrando que es un tipo muy preparado como mínimo para dirigir nuestra selección. Luego, como os digo, de entrenadores, ya veremos. La cara de todos los jugadores, Ferran, Raya, Ayose, José, Luzu y Mendy, Vivian, todos, todos, Fermín, da igual, quien sea, fijaos en la cara de todos los jugadores, esa es la cara que se le va a quedar al mundo entero, al mundo entero, tras ver la proyección meteórica de un Lamín Yamal que, amigos, no tiene techo, no tiene techo. Y os digo otra vez es lo mismo, lo extrapola al Barça porque es nuestra estrella. Dejaos de complejos, dejaos de miedos, dejaos de tonterías, sacudir todo eso, fuera. Este niño tiene que llevar el 10, porque si lo tuvo que llevar Messi, si anteriormente lo llevó Ronaldinho, si solo lo han llevado los elegidos, le toca a él. Sacudíos los complejos, Lamín Yamal debe liderar este Barça. Liderar este Barça. Junto a su amigo Nico en la banda izquierda y junto a un grupo de jóvenes, Fermín, Gabi, que nadie se olvide, el Barça está preparado para competir por todo. Os lo aseguro, no tengo miedo a nadie en la final de la Eurocopa, por supuesto, ni tampoco a nadie a nivel de clubes, porque luego te pueden salir mejor los partidos o peor, puedes jugar mejor, peor, puedes ganar o puedes perder, pero lo que viene es muy grande y solo tiene 16 años. De aquí a 10 años, Lamín Yamal tendrá 26 años. De aquí a 10 años, Lamín Yamal solamente tendrá 26 años, que es la edad, por ejemplo, de jugadores como Dani Olmo, Ferran, los jugadores que ya están hechos. De aquí a 10 años, ¿os dais cuenta de lo que estoy diciendo? De aquí a 10 años tendría yo 44. No tiene ningún tipo de sentido. Lo que vamos a disfrutar es algo absolutamente surrealista. Vamos España a la final, da igual quién esté, Inglaterra, Holanda o País de Pan, da igual. Da igual. Y vamos Barça. Fuera complejo, se acabó. Fichemos a Nico Williams, pongámosles a Lamín Yamal a su amigo en la otra banda, démosles 10 y que disfruten. Hacedme caso. Qué pasada. Estamos en la final y esto gracias a Lamín Yamal. Ja, ja, ja.